¿Cómo estás viendo, integrando la bancada Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, no solamente la visita, me imagino, la opinión, te hemos escuchado, te hemos leído, el devenir, lo que sigue pasando, lo que se pregunta, los interrogantes de la visita del legislador de la Libertad Avanza a represores? Bueno, primero decir que obviamente esta es una demostración más de este gobierno que se expresa en el Congreso, pero también desde el Ejecutivo, por la falta de respeto por el Pacto Democrático. Nosotros lo leemos en esos términos y creemos además que hay luego una capacidad de no dar respuesta y de no dar explicaciones, no a los diputados Unión por la Patria, a la sociedad toda, porque la sociedad construyó este Pacto Democrático, después la dictadura militar, la sociedad dijo nunca más, la sociedad impulsó y hubo un gobierno, por supuesto, que hizo efectivos los juicios por la memoria, la verdad y la justicia, pero esto es una provocación y una afronta a una convivencia democrática que todos los argentinos, las argentinas, lograron construir en estos años. Y lo que veo del funcionamiento de la Cámara, y lo he escuchado al presidente de la Cámara, es que no hay ninguna voluntad ni de investigar efectivamente qué sucedió, ni tampoco de tomar ninguna sanción. Y esto lo digo en relación al presidente de la Cámara, que obviamente integra la bancada de la Libertad Avanza, es un diputado que ingresó por ese partido, Martín Menem, y también al resto de los diputados y diputadas que integran los otros bloques opositores, que más allá de las declaraciones, necesitamos que efectivamente tomen acciones. Nosotros tenemos un dispositivo... ¿Pero los bloques...? Sí, han declarado, han declarado. Lo que pasa es que nosotros, además de decir, podemos hacer, porque nuestro reglamento y la Constitución Nacional, en su artículo 66, establece un mecanismo para sancionar esto que ustedes hablaban recién. A los diputados que lleven adelante alguna inconducta, inhabilidad moral, por la ética, por cuáles son los deberes que tenemos por ser funcionarios públicos. Bueno, eso nosotros lo estamos reclamando desde Unión por la Patria, lo hicimos efectivo con un proyecto, formalmente, y queremos que eso suceda. Para eso necesitamos votos. El proyecto era, por favor, una comisión. Es una comisión en el marco de un artículo del reglamento que se apoya en el artículo 66 de la Constitución. La comisión lo que tiene que hacer es decir qué fue lo que sucedió y establecer sanciones. Si no hay sanciones para este tipo de acciones, se van a repetir. Ya lo sabemos cómo funciona. Entonces, además de los discursos y de, obviamente, declaraciones que son bienvenidas, tanto del diputado Ritondo, como del bloque del radicalismo, como del bloque de la coalición cívica, necesitamos voluntad real y efectiva. Para poder hacer algo con esta situación, necesitamos votar y aprobar estos proyectos que hemos presentado, tanto el de pedido de informes como este otro, que es el central, que es para poder armar una comisión. Necesitan votos o acompañamientos y de otros bloques. Por supuesto, sí. No podemos aprobarlo sin ese acompañamiento. Pero además no tendría fuerza, si no estuvieran los otros bloques, tampoco tendría una fuerza política, que es que si la lucha se fue dando a lo largo del tiempo con el radicalismo y con otros partidos, lo ideal es que estén los partidos diciendo, este es el límite. Sería coherente, además, coherente de cara a la sociedad. ¿Cómo el radicalismo no va a salir a defender esto que es defender a la democracia, en definitiva? Bueno, yo te quería preguntar, en relación con esto, ¿cómo le explicás a alguien que por ahí tiene cierta genidad con el tema? ¿Por qué hay que discutir si esto es sancionable? Bueno, en primer término, de verdad, porque yo creo que toda nuestra sociedad, más cerca de la política, más lejos de la política, es consciente de lo que significó para la Argentina poder darle un cierre a este proceso que fueron los juicios, la búsqueda de la verdad, la memoria y la justicia. Entonces yo creo que nosotros tenemos que cuidar mucho esa democracia que tenemos, que la construimos entre todos. Y que haya diputados, que en su rol de diputados, utilizando recursos que son de todos y de todas, porque viajaron con una camioneta que puso la Cámara de Diputados, que además son diputados que no son cualquier diputado, son diputados que hacen declaraciones como, por ejemplo, que estos genocidas que están en la cárcel porque asesinaron, torturaron, desaparecieron bebés, violaron, estos son los delitos que cometieron en el marco de la dictadura, que estos son patriotas, que son excombatientes que lucharon. Ese es el mensaje del diputado Benedicto. Claro, que es el que encabezó esta comitiva. Sí, que habla medio por tos y la verdad que no salieron todos. No, bueno, de hecho salió una diputada, la diputada Bonacci, a decir que fue engañada parte de esa comitiva, ¿no? Ni siquiera, pero digo, estos diputados son los que van a visitar a estos genocidas. Y además lo hacen también planteando que necesitan poder gestionar cárcel, salidas de la cárcel, prisiones domiciliarias. Bueno, la verdad es que la sociedad ya se expresó, el dos por uno fue eso. O sea, es clara la normativa, incluso la internacional a la que diera la Argentina. No hay beneficios para los crímenes de lesa humanidad que son los que cometieron estas personas que están siendo visitadas por los diputados. Paula, Irina viene siguiendo semana a semana las audiencias en las que se está llevando adelante el juicio respecto de quienes intentaron asesinar a Cristina Fernández de Kirchner. Un grupo de dirigentes del kirchnerismo en esta semana sintieron la necesidad de salir a darle mayor visibilidad, digamos, a ese proceso, sabiendo que es un proceso incompleto porque solamente quienes o quien apretó el gatillo, aunque la bala no salió, y quienes estaban secundándolo en esa situación. ¿Por qué la preocupación? Si esto efectivamente se va llevando adelante, si hay audiencias una vez por semana. Está vinculado con esto otro, ¿no? Con esto que yo decía. En la Argentina, ese primero de septiembre comenzó esa, o se hizo efectiva esa ruptura del pacto democrático, que tiene estas otras expresiones. Por ejemplo, la de la visita a los genocidas en la cárcel. Nosotros lo que creemos, nosotras lo que creemos, es que efectivamente este juicio solamente se está ocupando de una milésima parte de ese intento de magnicidio en la Argentina. A la vicepresidenta de la nación, a quien era en ese momento la vicepresidenta de la nación, que son los autores materiales, que no han tenido que investigar demasiado. Además, obviamente hace falta una sanción a Zabac Montiel, a Breno Uriarte, a Carrizo. Pero la verdad es que fue público. Fue visto como se ejecutó, se intentó ejecutar este asesinato. Se televisó, digamos. Eso ya está claro y está resuelto. Lo que no se sabe en la Argentina, y es muy importante que se investigue, es quién mandó a matar a Cristina. Entonces, solamente el juicio por los autores materiales deja afuera lo más importante, que es quiénes son los autores intelectuales, quiénes lo han financiado, qué sectores del poder político. Hay una pista política que nunca fue investigada a fondo, que estuvieron vinculados con esto. Esa pista política nos lleva hasta el diputado Milman. El diputado Milman, que era el jefe de gabinete de Patricia Bullrich, pero que además era el jefe de campaña de Patricia Bullrich en el momento que sucedió el atentado y que además fue señalado como una de las personas que podría estar vinculada porque dijo dos días antes de que se cometiera el atentado que cuando la mataran, él iba a estar camino a la costa. Estuvo camino a la costa. El intento de asesinato se produjo en ese momento temporal que él había consignado y luego él y sus secretarias borraron todos los contenidos de sus celulares. Hay un problema en esta causa. En una oficina de Patricia Bullrich. En una oficina de Patricia Bullrich. Bueno, Irina lo sabe muy bien porque ha escrito un libro donde ha investigado. Entonces, si el periodismo que tiene conciencia de lo importante que es este hecho en la Argentina para conservar la democracia argentina, puede investigar y puede hilar y empezar a construir una hipótesis, ¿cómo la jueza Capuchetti, que es quien tiene a cargo este caso, se niega a hacerlo? ¿Cómo se desliga constantemente de indagar en esas pistas que aparecen y que cualquiera podría darse cuenta que por lo menos hay que profundizar la investigación? En realidad hay un elemento. Es decir, ¿cómo podemos convivir con la duda de si eso efectivamente fue así o no? Uno podría preguntarse, ¿cómo puede convivir con la duda el propio Milman de estar involucrado en un hecho tan pero tan terrible? El primero que tendría que decir, acá tienen todo a disposición, mis teléfonos, mis agendas, etcétera, etcétera, para que me desliguen de esta situación. Te doy un dato sobre eso, bueno, como conozco el tema, inevitablemente alguna cosa puedo aportar. Milman entregó un celular, después de muchas insistencias, que pareció una tomadura de pelo porque lo que hizo fue entregar un teléfono que es un modelo que salió con posterioridad a la fecha del atentado y que además se empezó a utilizar dos meses después. Entonces, ¿qué podés obtener de ese teléfono si lo que interesa es lo que hizo antes y lo que hablaba antes y con quién se comunicaba? O sea, entregó sabiendas un teléfono, no existía en ese momento, que no estaba en circulación en ese momento. Claro, exactamente. Y por otro lado, cuando le vuelven a pedir de buena manera que entregue otro celular, dice, no, otro lo perdí en una mudanza. Hay una orden de la Cámara Federal de noviembre del año pasado que insiste en que hay que allanarle sus dependencias y que hay que incautarle todos sus dispositivos y nunca se ejecutó esa orden. La tiene que llevar adelante la jueza Capuche. Yo digo, vos decís, ¿cómo puede ser que no sea el principal interesado? Bueno, claramente hay un pacto de impunidad que no solamente involucra un sector de la justicia, sino un sector de la política, porque Milman, si fuera en términos individuales, debería hacer esto que vos decís. Y no solo al sector de la política que responde a Patricia Bullrich, porque también en la Cámara de Diputados presentamos en su momento un proyecto muy parecido a este otro, pidiendo que justamente se aplique el artículo 66 y se lo excluya al cuerpo y se investigue. Porque es verdad que es una afronta para el conjunto del Congreso Nacional tener un integrante que está acusado de algo de tal gravedad. Bueno, el resto de los sectores de la política de la Argentina tampoco acompañaron ese pedido. El sentido común sería, resuelve esta situación que es muy grave y que atenta contra la democracia y después seguimos viendo cómo sigue la cosa. Perdón, al que borró los teléfonos, ¿no le dieron un cargo ahora? Y ahora es funcionario de Patricia Bullrich, ¿no? Porque acá en la Argentina todo tiene que ver con todo. El perito informático, que es una de las testigos, ¿no? Que es una de las secretarias de Milman. Sí, hay una testigo que se asustó y dijo, miren, a mí me hicieron ir a un lugar para borrarme el teléfono y yo quiero decir que yo no lo pedí. Eso dijo una de las secretarias. Una de las dos secretarias dijo yo. Declaró como testigo, bajó juramento, dio todos los detalles. Ella fue la que mencionó la oficina de Patricia Bullrich, lo describió al perito, se cree que es esta persona porque forma parte del Instituto de Seguridad de Patricia Bullrich que funciona en esas oficinas y es la persona que fue designada. Ahora tiene un cargo, no sé qué cargo le dieron. Sí, es el director del área de tecnología. El cargo tiene que ver con informática. Claro, bien, claro. Era muy bueno. Bueno, si se hace bien en la uno. Parece que lo hizo bastante bien. Pero déjame sumar esto. Yo hablaba de este pacto de impunidad. También algunos sectores de los medios de comunicación. Fue vergonzosa la tapa del Grupo Clarín hace unos días atrás, tratando de culpabilizar a la víctima. Resulta que Cristina es la principal culpable del intento de asesinato de ella. Esto es una locura. ¿Por qué lo pusieron? Pusieron en la tapa como intentando culpar a Cristina porque ella le daba indicaciones a su custodia que hacía que se rompieran los protocolos. Y también hay una línea de investigación sobre la custodia de Cristina, culpabilizando a Cristina. Mientras tanto, están todas estas otras pistas sueltas que nadie indaga el financiamiento. Porque además algunas de las personas que están señaladas son hoy funcionarios del gobierno nacional. Entonces, por eso yo digo esto. Nos interesa, por supuesto, a quienes adherimos políticamente a la expresidenta de la Nación, al peronismo, al kirchnerismo. Debería interesarle además a todo el peronismo, ¿no? A quienes están más lejos y a quienes están más cerca de Cristina. Porque en uno de los fundamentos de los proyectos que presentó este diputado, por ejemplo, planteaba, ¿no? En la Argentina puede seguir existiendo peronismo sin Cristina. Y puede seguir existiendo democracia sin peronismo. Entonces, acá hay una lógica de instalación de la eliminación del adversario político que lo que rompe es la vida pacífica que logramos construir en la Argentina. Esto va contra la sociedad entera, ¿no? Quiero preguntarte, Paula e Irina, para que sume información con el libro que escribió sobre el tema. Pero no sin aclarar esto, me parece muy, muy importante. Más allá de la subjetividad política que cada quien tenga, que hayan querido asesinar a una vicepresidenta o a un presidente, como se llame, y del partido que fuera, debería ser una preocupación de todos y de todas. Por eso no podemos convivir con esa naturalidad. Es decir, con que a alguien se le pueda ocurrir eso y eventualmente no se investiguen... Pero además... No se investigue eficazmente y de manera apropiada si hay alguna conexión que invita a pensar que alguien instigó a ese intento de asesinato. No se puede convivir con esto. Si no más... ¿Puede matar a un presidente? Quiere decir que lo demás somos... Digo, no es solamente por la seguridad de los presidentes. Si no quiere decir... Escuchame... No, pero basta con pensar qué hubiera pasado si efectivamente se avala... Bueno, pero si no se investiga el intento de asesinar a todo un presidente, quiere decir que mañana te amas y jajan a vos y... Bueno, y pase, y pase, y pase, sigue, sigue. Si quiero preguntar, Paula, Irina, suma lo que consideras respecto del tema económico. Alguna vez Néstor Espósito creo que había hecho una suerte de cronograma que en momentos en que aparecía un envío de dinero desde Caputo... Manos. Caputo Hermanos hacia Revolución Federal, a continuación apareció una acción de Revolución Federal en algún lugar. Sí, sí, es así. ¿Es así? Es así, es una línea de tiempo que presentó la querella en la causa, y hay dos hitos que son los más relevantes, digamos. Revolución Federal, que tenía uno de sus referentes que se llamaba Jonathan Morel, conocido porque tenía una carpintería minúscula en Boulogne, y le pidieron un trabajo... Del sur. Desde, claro, para Neuquén, una de las hermanas Caputo, que se le había roto una mesita, además, ¿no? Le pidió que se la arregle y le encargó un mega trabajo. Ese fue el trabajo que se paga. Pasó caminando, vio una mueblería de alguien que había aprendido por YouTube a ser carpintero. El año anterior para ser carpintero, que no había hecho trabajos, que había construido una billotina que la llevó a la Plaza de Mayo a una protesta. Bueno, esta persona, Jonathan Morel, y gente de su entorno, que se anotó en la AFIP para poder empezar a facturar en ese momento, la primera facturación que hacen es el día previo a la primera movilización en la calle que hacen con antorchas, que era un elemento distintivo de esta agrupación de Revolución Federal. Y el último pago lo reciben dos días antes del atentado. Esas son como las dos grandes coincidencias. Después hay otras coincidencias con eventos y acciones. Es decir, cada vez que hay un desembolso de dinero, era un giro de dinero, hay una acción. La primera es la de la marcha de las antorchas, la última previo a la atentada. Previo a la atentada y después no pasó más nada. Después no recibió más dinero. Pero si estaban buenísimos los muebles, ¿no siguieron haciendo muebles? No estaban buenísimos. Parece que no tanto. Si esto uno lo cuenta, en una serie es demasiado grosero, pero si hubiera sido otra la víctima y no Cristina Fran de Kirchner con toda la estigmatización que tiene la ex presidenta, estaríamos hablando de esto todo el tiempo. La presión social y mediática sería muy, pero muy fuerte. Ojalá aquellos que no quieren nada a Cristina y están en todo su derecho a hacerlo puedan observar esto porque nos va en juego nuestra vida, nuestra convivencia. Es probable que la justicia con esta forma que tiene, no por nada realmente que te digan que está desprestigiada la justicia es sabido, ¿no? La política está desprestigiada, la justicia más, pero ya superar a la policía, que digan vos que sos peor que los patanegra de la provincia de Buenos Aires, que generalmente decimos, la gente dice está más desprestigiada hoy la justicia que la policía. Entonces, lo que me parece a mí es que es probable que en algún momento que aparezca otra vez, como cuando se renovó la Corte Suprema y vino con una renovación de la justicia, aparezca tipo la AMIA, que aparezca, che, esto era todo trucho, estuvo armado. Mirá este papel que encontramos, estaba en un cajón. Este mismo juicio, que hoy parece una pavada, si un día caen en desgracia la jueza o los ministros o todo, empiecen a buscar y algún juez diga, no, esto estaba muy mal hecho. Los que tienen que caer en desgracia no son los jueces, nombres propios, porque después hay otro. Los que tienen que caer en desgracia son los que tienen el poder real detrás del asunto. Bueno, pero eso nunca... Sí, Paula, sí, perdón, dale, Paula. Una cosa que es una reflexión en relación a esto, yo creo que hoy la sociedad mira para otro lado, y esto no es un tema central, como vos decís, que debería hacerlo porque tiene una gradad institucional enorme, porque además todos estamos en peligro con esta justicia, porque efectivamente hubo todo un proceso de deshumanización de Cristina Fernández de Kirchner, y ese proceso empezó con la persecución mediática y judicial, porque no nos olvidemos que todo este contexto se da en el marco del juicio de vialidad, donde el fiscal Luciani monta un show también para desfenestrar a Cristina, para ponerla como la más cruela de todas las malvadas. Entonces, en ese contexto empieza a darse también... Es un contexto que viene hace bastantes años en la Argentina, que empezó centralmente y se desarrolló centralmente durante el gobierno de Mauricio Macri, digamos. Esta idea del adversario político hay que eliminarlo y para eso hay que estigmatizarlo, hay que deshumanizarlo, hay que venderle a la sociedad una construcción de que esa persona que se dedica a la política, vincularla con la corrupción, vincularla... Me parece que... Para que después no importe. Para que después no importe, ¿no? Porque además si uno escucha las declaraciones de todos estos jóvenes que nombrábamos, de Sosa, de Morel, de Sabac Montiel, de Brenda Uliarte, hay un discurso tan violento que está muy habilitado por el contexto. Entonces, decir barbaridades en las redes sociales... Jonathan Morel o Sosa, uno de los dos, describe exactamente... Morel. Morel, ¿no? Describe exactamente cómo él mataría a Cristina en el marco de la movilización popular que se daba en la puerta de su casa, en apoyo a Cristina, porque justamente estaba siendo, para la consideración de muchos de nosotros, atacada por la justicia y por los medios de comunicación. Acuérdense de las audiencias del juicio de vialidad, como en muchos canales, patalla partida. Supongo que vamos a estar de acuerdo. Lo que no quiere decir que ningún funcionario o funcionaria tenga que ser eventualmente investigado y rendir cuentas si cabe el juicio justo. Por supuesto que sí. El juicio justo es lo que tiene que pasar. Eso también es parte de la preservación de las instituciones de la democracia, que si hay funcionarios públicos que incumplen, que cometen hechos de corrupción, sean juzgados como corresponde, pero no la persecución mediática judicial que se ha construido en la Argentina centralmente contra el kirchnerismo, centralmente contra la figura de Cristina, obviamente no solamente contra ella, pero sí centralmente contra ella. Y yo creo que eso indefectiblemente tiene que ver con que algunos sectores que son parte de este pacto de impunidad, del poder económico también, les molesta muchísimo que llegue alguien al Ejecutivo a representar a la sociedad. ¿Qué es lo que tiene que pasar cuando alguien llega a una instancia como la de la presidencia de la Nación? ¿Cuáles son los días de audiencia, Irina? Los miércoles. Se reanudan el miércoles que viene. Yo quería hacerte justamente sobre las audiencias una última preguntita. Habrás visto la declaración de Zabag Montiel. ¿Qué te pasó cuando lo escuchaste decir que, bueno, como el Poder Judicial no funciona, él decidió cargarse su propia mochila, hacerse cargo y hacer su propia justicia por él mismo, hacerse cargo además, y que fue una decisión que es absolutamente personal. Cuando vos lo escuchás insistir con esto, ¿qué te pasa? Bueno, primero me parece, estoy convencida de que hay algo detrás de esto, que efectivamente no es solamente una reacción instintiva de alguien. Pero también déjame decirte, y vuelvo a lo que decía recién, que creo que Zabag Montiel es parte de un dispositivo político montado y construido para que haya personas dispuestas a hacerlo. Yo estoy convencida de que hubo un autor intelectual detrás de Zabag Montiel. Estoy convencida de que hubo financiamiento, y financiamiento pesado, y que hay una estructura mucho más grande que lo que se ha visto en la tele, vuelvo a decir, ¿no? Zabag, Lenda... A mí queda como loquito, recuerda un poco el caso Kennedy, ¿no? Con Oswald, que era un personaje así, que después lo termina matando, le pegan un tiro en un lugar y no se sabe nada. Pero lo que digo es, para que haya personas dispuestas a hacer esto, también tiene que haber existido toda esta construcción. Y yo, ahí es donde digo, ojo, porque esto hoy va contra Cristina Fernández de Kirchner, o contra el kirchnerismo, y mañana va contra cualquier otro. Hoy tenemos un presidente que un día se levanta enojado con un sector del periodismo, otro día se levanta enojado con un sector de la política, otro día se levanta... Bueno, en este clima de violencia, construido por quienes fueron cómplices, creo yo, no tengo duda de este intento de magnicidio, que son los que, desde los medios de comunicación, desde los lugares de la justicia, desde los lugares de la política, construyen este escenario, la situación puede volverse en contra de cualquiera, en cualquier momento. Por eso es importante que hablemos de esto, que la sociedad conozca esto, y por eso asumimos la responsabilidad de salir a instalar este tema, porque creemos que no se le está dando la importancia que efectivamente tiene para el futuro de la democracia argentina. Pablo, gracias por haber venido.